Hola que tal mis estimados amigos, Extreme Basers, espero que se encuentren excelente En un video anterior realizamos el unboxing, review y test de este subwoofer JBL Que pues es relativamente económico amigos, si quieren ver ese video aquí arribita se los dejo Independientemente del precio y de la potencia que manejan ¿Creen que se puedan realizar excursiones brutales con este subwoofer? En lo particular amigos les digo que si y si no me creen acompáñenme a verlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tal les pareció amigos? Bastante satisfactorias para un subwoofer de estas características ¿No lo creen? Pero por supuesto lo más importante ya es cómo se desempeña en su cajón acústico ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? ¿La calidad que tengan? Y pues eso lo vamos a ver en el próximo video Ya nada más terminamos de fabricar este cajón y próximamente vamos a continuar con la fabricación del cajón para este subwoofer JBL Que a pesar de ser un subwoofer pequeño ya tengo ganas de escucharlo en su cajón acústico También en el video anterior amigos recibí varias sugerencias de otros subwoofers que les gustaría que pusiéramos a prueba Así es que pues ya tengo varios en la lista y poco a poco trataré de traernos ya que pues en este canal por supuesto nos encantan los subwoofers Por último amigos quiero mandar saludos a los amigos Joshua Vera, Gustavo Ángel, Gustavo Ángel, Andrés Manuel Granados, Nava, Víctor Acuña, Fernando Arredondo y Jeremia Sedeño Que nos dice que con cuatro de estos en un buen cajón se debe escuchar bien sin costar tanto Pues la verdad pues me imagino que sí amigos y pues ya se acerca el buen fin Y pues no estaría tan descabellado checar cuatro subwoofers de estos en un buen cajón a ver que tal se escuchan Y pues bueno amigos sin más que decir espero que les haya gustado este video Si es un buen por favor dejen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante Suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos videos Y un saludo a todos, muchísimas gracias a los que comparten en Facebook Y a los que dejan sus buenos comentarios también tanto Facebook como Youtube Gracias por ver y nos vemos en el próximo video fabricándole el cajón a este subwoofer Adiós